hola amigos cómo están me encanta saludarlos bienvenidos una vez más a un vídeo del desafío de bots en martes vamos a hablar del nuevo avance que se pudo ver en el desafío de bots pero antes quiero mencionarles algo un ratico y es que la salida de olímpico definitivamente nos dejó muy tristes y alfa quedó muy debilitado frente a un beta que ahora está súper fortalecido con la llegada de galo así estos dos equipos se enfrentarán en el capítulo 61 donde se jugará el desafío de sentencia y hambre en el bots azul en el avance se puede ver a los participantes con las manos amarradas así deben atravesar la piscina y llegar a una rampa esta rampla le dará dificultad porque obviamente como van a estar en el agua van a estar mojados y así les costará muchísimo subir por esa rampa también estamos viendo que alfa necesita un líder que perdió a su capitán olímpico y ángela que eran parte muy importante del equipo morado que pasará en esta prueba en los avances la verdad no logramos ver muchos señores ustedes qué opina que quién ganará beta o alfa déjenmelo saber en los comentarios